¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Star Wars Jedi Fallen Order. Vamos a seguir dándole mucha caña, justo por donde nos quedamos, pistachos. Recordar que habíamos estado visitando un poquito el tema de las tumbas y los interiores de esas catacumbas del planeta Cepho. Y ahora justo salimos, tenemos un poder nuevo, que es el empujón de la fuerza, que me llama personalmente más la atención que ralentizar. Al contrario de lo que pudiera parecer, ¿no? Porque ralentizar parece ser que es muy bueno. Pero claro, en cuanto le pegas un golpe a un enemigo ya no está ralentizado. Entonces es bueno, pero tampoco lo es tanto. Entonces según qué situaciones el empujar, si estás cerca de un acantilado, un precipicio, pues puedes matar instantáneamente a ese enemigo y entonces se convierte en más interesante. Adicional a esto deciros que, bueno, bajé las catacumbas porque se me quedaron completas al 92% y conseguí el par de cosillas que necesitaba para tenerlo completo al 100%. Os lo enseño por aquí, ¿vale? No sé exactamente... ¿Estas son? Sí. Como veis, tumbas de Aileram, ¿vale? Y pone explorado con un tick, ¿vale? Y pone 3 de 3 de cofres y 2 de 2 de secretos. Eso significa que está al 100%. Sin embargo, si nos vamos a la zona de arriba, pues por ejemplo, esto, ruinas barridas por el viento, 66% explorado, 1 de 2 cofres, ¿vale? Así que, bueno, simplemente comentaros esa cosilla. Luego por aquí, no sé si tenemos algún punto extra de experiencia o algo. Creo que sí, tenemos un punto de habilidad. Uy, descansar no quería. Va, va. El árbol de habilidades, ¿vale? Tenemos habilidades nuevas. Fijaros el mapa como se ha desplegado. Lo que pasa es que no sé dónde invertir el punto que tengo ahora mismo. Porque tenemos esto. Que está bastante guay, la verdad. Es un empujón a todos. Consume un punto. Tenemos esto que no sé lo que es. Recupera más fuerza al derrotar a un enemigo. Recupera un poco al alcanzar a un rival que esté bloqueando. Está bastante guay. Pero yo creo que le voy a meter vida. No sé si hay por aquí. Cal recupera vida adicional en usar un vial estimulante. Yo creo que esto es bastante clave. Además, se pide solamente un puntillo. Está bastante guay. Aumenta la vida de Cal también, ¿vale? Desviar los disparos de blaster mientras corres. Bueno, yo creo que las dos primeras que deberíamos pillar son estas, ¿vale? Recuperar más vida y tener más vida máxima. Yo creo que primero recuperar más vida. ¿Vale? Con las curas y luego tener más vida adicional. Creo que es bastante fundamental. Además, estamos a punto de conseguir otro punto. O sea, que seguramente dentro de poco tengamos la otra también, ¿vale? Recordad que estamos jugando una dificultad bastante elevada. No es la más fuerte, pero es bastante elevada. Y vamos a necesitar las cosas. Ojo, porque eso es raro, ¿eh? ¡Bum! Se acabó la tontería. Vale, no hemos llamado la atención de nadie todavía. Seguro que si me acerco un poco más ya sí. Vale, esto realmente me lo ponen aquí para... Perfecto. Magnífico. Uy, cuidado. A este le podemos joder, ¿eh? Dispara, cabrón. ¡Bum! Con el empujón. ¿Veis? Lo útil que es. Es súper bueno. Es asquerosamente bueno. No es más rápido para mí. Acabad con el intruso. Ahí arriba. Está bloqueando. No nos engañaduras. ¡Caigáis al suelo! ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Abrir fuego! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Qué ha pasado? Parece que vuestros propios cohetes os están dando problemas. Vamos. ¡Vamos! ¡Bum! Venga, dispara, cerdo. ¡Bum! ¡Oh, Dios! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta el empujón de la fuerza! ¡Dios! Es una cosa, vamos. Vale. A ver, no sé si os acordáis, ¿vale? Pero por aquí... Lo malo es que hemos gastado un vial de salud. Pero bueno, es lo que hay. Aquí estaba esto. Que ahora sí tenemos acceso a ello. Hay un pequeño eco. Este me da una sensación extraña. Los antiguos cefos se reunían aquí. ¿Por qué? No sabemos. A ver. Los restos de los objetos antiguos fabricados por los cefos. Tal vez se emplearon en rituales. Tal vez. Vale. Interesantísimo el empujón de la fuerza. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Aquí que tenemos... Vale. Con estas trampillas nos van a dar acceso a sitios nuevos. Estoy viendo por ahí un sitio donde podemos acceder. A varios sitios realmente tenemos acceso ahora. Vale. Ese es el punto de guardado. A ver, desde aquí, desde esta vista... Mira, aquí tenemos otra cosa. No sé si esto es secundario o es un camino. Uy, cuidado. Au. Cabrón. Bien. Bien. Uy, vale. Cuidado. Explota, eh. Vale. No quiero ir por aquí todavía. No quiero ir por aquí todavía. ¿Por dónde podríamos ir? Es que allí hay algo secundario, yo creo, eh. Por ahí es donde vinimos la primera vez. Es que hay cositas secundarias, eh. Bastantes cositas secundarias. Secretitos. Vale. El principal secreto está aquí, ¿vale? A ver esto. ¿Qué hemos encontrado? Nuevo material para la espada láser adquirido. Osmiridio. Vale. Todos estos son simplemente estéticos, ¿vale? No dan nada. Eso es una lástima, la verdad. Ya podrían dar algo un poquito más interesante, pero es lo que hay. No vamos a tocar el punto de guardado porque... El punto de meditación, porque es que si no van a aparecer otra vez todos los soldados y no me renta nada, la verdad. Hay que hacerlo... Espera, hay que hacerlo por partes. Primero aquí y luego aquí. Eso es. Vale. Cuidado con esto. Vale. Estamos volviendo otra vez. Vale. Estamos volviendo. Hay una zona... A la que quiero volver, que es esta de aquí. Vamos a meditar, ¿vale? Medita. Vamos a descansar. ¿Recordáis que en un capítulo anterior dije que nos quedaban todavía mínimo dos zonas por explorar? Pues me acuerdo de ellas. Y una está aquí al lado, ¿vale? Es un sitio donde no nos metimos en su momento. ¿Habéis visto algo? En movimiento para atacar. Necesito ayuda para matarte. Así que no necesitas ayuda para atacarme, ¿verdad? Tú que eres el más machote, ¿o qué? ¡Coged al Jedi! ¡Sólo retrasas lo inevitable! Abajo. Bien. La zona por la que no entramos en aquella ocasión fue esta. Esta plataforma, ¿vale? Un eco. Estaba herido, pero abatió a un soldado. Vale. Signos de lucha. No sé si me estoy metiendo en la boca del lobo. Hay que reparar el brazo para utilizar este dispositivo, ¿vale? Aquí todavía no. Vale, pues este camino entonces no tiene nada más que ofrecernos. De todas maneras, el mapa... Mira, esto está disponible. No lo hemos visto. Se nos ha olvidado. Vale. Hay cositas, ¿eh? Por aquí. Hay cositas. Sí es cierto que había una puerta aquí rota, efectivamente. ¿Qué más tenemos? Ahí. Ahí tenemos otra cosa. Ahí tenemos otra cosa. Vale. Dejadme que le eche un vistazo, ¿vale? ¿Dónde está exactamente...? Justo arriba. Eso. Eso se puede... Qué tonto, tío. No he desbloqueado la cuerda. Era un atajo. Qué tonto. Bueno. No pasa nada. Eso era una cuerda, tío. Era un maldito atajo. Bueno. Pues nada. Se me ha ido. ¿Qué le voy a hacer? Vamos a entrar por aquí. Poco de mal rollo este sitio. Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. Bichito. ¿Dónde estás? Está aquí. Tranquilo, que te veo muy emocionado corriendo de aquí para allá. Tranquilidad. Vale. Es una estructura bastante grande. Creo que no nos dejamos nada atrás. Creo. De todas maneras, esto es fácil. Vale. ¿Tenemos una mesa de trabajo justo aquí? Sí. Hacía mucho tiempo que no hacíamos esto. ¿Un conector? Sí. Tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos. Oh, por fin. Bien. Por fin, por fin, por fin. Bien, 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 bien. ¿Qué tal? Brutal. ¿Quieres probar? Brutal. Vale, ya tenemos el conector puesto para el bichito este. Bien. Brazo conector. Pírate a paneles para acceder a zonas nuevas. Genial. Esta. Pírate. Mete la patita y andando. Te veo ahí abajo. Eres bastante rápido. Y tú bastante tonto. Genial. Vale. No nos estamos dejando nada por aquí. Dale caña. Bichito. Hostias. Joder. Pues... Vale. No hay nada, ¿verdad? Armas tú un escándalo que no veas, eh. No, no hay nada. Cuidado. Me da miedo, eh. Vale. Venga, sin miedo. Vale, no. No. Vale, vale. Hay que parar el tiempo, eh. No sé si lo he hecho bien. Creo que sí. ¡Eh! Creo que sí. Creo que lo he hecho bien, eh. Buena pintura para la mantis. Brutal. Brutal, tío. Es que es demasiado buena. La magia esa. Es que es demasiado buena. Es estúpidamente buena. Vale. No nos dejamos nada por aquí. Vale, sí. Justo por aquí. La puerta está, ¿no? Piratea. Menos mal que ya nos alejamos un poco del ruido, tío. Sonaba muy fuerte. Esta vez te he pillado, eh. Por la espaldita. Vale. Bajamos por esta tirolina. Aquí había otro cabrón de estos. Te encontré, intruso. Un aguardia muy buena. Apastar. Vale. Y no sé si con la nueva habilidad que tenemos podríamos pillar... Mira, mira, mira. Estas cositas nuevas. ¡Bien! Bien, perfecto. Bien. Entra ahí. Pilla. ¿Qué tenemos? Una pintura para la mantis. Mercenario. Vale. Tenemos otra cosa atrás, eh. También. Lo que pasa es que esto... Ah, mira. Esto nos va a ayudar a desbloquear el otro atajo. El que no desbloqueamos antes, ¿vale? Esto está todo hecho. Vale. Qué chulo, tío. Qué chulo es en este juego... Ni siquiera seguir la historia. Solamente... Explorar. Es que es chulísimo, tío. Mola demasiado. Vale. Venimos otra vez por aquí. Y ahora el atajo este... Sí lo podemos desplegar. Vamos a cortar. Ya lo tenemos ahí. Buenísimo. Atajo desbloqueado. Vale. Pero es que ahora... Podemos abrir esto también. Exacto. Y abrimos esto. Esa ayuda. Oh. Anda. Mira. Bueno. ¿Qué había adentro? Interruptor para la espada láser adquirido. Debería ir a terminación 2. Vale. Vale. Ahí están los bichos estos. Ahora lo que toca es subir. ¿Vale? Porque aquí no tenemos ya mucha más salida. A ver. Vamos a ver si al activar el pistón este... Ha cambiado algo por esta zona. Yo creo que no. Pero bueno. Vamos a comprobarlo. Nada. Baja y sube simplemente. Nada, nada. Vámonos. Baja y sube simplemente. No tiene más. Hostia. ¿Ya no puedo salir? No me jodas. Ah, tío. Tengo que hacer la vuelta otra vez. Tío, no. Eso está muy mal resuelto, eh. Bueno, venga. Tardamos poco. Va. Tardamos poquito. Venga. Vamos. No. No, 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 no. Bueno, sí. No, tío, tío, hombre. Si cabía por ahí perfectamente. Vale. No me jodas. Oh, tío, venga. Quiero ir rápido. Y esto es lo que pasa por ir rápido. Agárrate. Vale, a ver. Calma. Vale. Y ahora salta bien. Eso es. Vale, bien. Y ahora pilla la tirolina. Vale, hay un sitio donde podemos ir, eh. Hay un sitio donde podemos ir ahora. Que está... ¿Era por aquí? Sí, era por aquí. Vale. No, por aquí no era. No, por aquí no era. Por aquí no era. Por aquí no era. Era por abajo. Perdonadme. Es que tengo ya un lío. Tengo ya un lío. Es por aquí. Bajamos por aquí. Y vamos por aquí. Eso es. Y ahora sí podemos entrar en la estación. Este planeta es enorme, eh. De todas maneras, es súper grande. Ahora, hay que abrirla. Si has entrenado bien, podrás darle a cualquier cosa que cargue contra ti. Pues el entrenamiento no incluye a criaturas con cuernos a la carga. ¡Alerta! ¡A ello! ¡Agastad la cabeza! ¡Ya basta! Solo... Solo que... Bien. Solucionado. Me estoy volviendo un crack de los remates estos, eh. Escanea. Está escaneando el droide, ¿no? Lo que pasa es que está ahí un poquillo... Vale. Nosotros hemos entrado por... Aquí, ¿no? Sí. Estamos en mitad de una estación del imperio, eh. No sé qué coño hacemos aquí, pero... Esto es peligroso. ¿Esto está cerrado? Sí. Y por aquí el camino sigue. No me da buen rollo, eh. No me da buen rollo. A ver. Cuidadito. Vamos a activar esto. ¡Vamos, BD1! No se puede llamar ascensor desde este lado ahora mismo. Vale. ¿Y esto? Tenemos que abrirla. Qué rap. Esto tiene más pinta de secreto. Joder, y tanto. Uf. Vale. Un punto de meditación. Sentir el eco. No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. Vale. Vamos a meditar. Pero no vamos a descansar, ¿vale? Porque no quiero que salgan otra vez los tíos estos. Además, vamos bien de vida. Árbol de habilidades. Eso sí. Y vamos a ponerlo de que Cal tenga más salud. ¿Vale? Me parece bastante crucial. Aumenta la vida máxima de Cal. Esto. Más vida. Vale. Y de momento vamos bien. Insisto, no descansamos y nos vamos. Vale. La barrita de vida de Cal ya va mejor. ¿Vale? Los bichos siguen muertos. Vamos bien. Cuidado, ¿eh? Que las trampas aquí en este juego son la hostia. Las típicas esquinas. Vamos. Arriba. Pasa arriba, ¿no? Sí. ¿Te sabes algún chiste, BD? Ni idea. ¿Por qué? Un clásico. Vale. Poco a poco, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Los escenarios. Es la hostia, ¿eh? Mola muchísimo. Bien. Vamos. hostias esperamos esperamos no sé si yo estoy muy preparado para esto hola guapetón vale cojonudo barra de resistencia bien me están tocando los huevos los de allí me están jodiendo necesito uno bien buena bien vale ha habido un momento ahí un poquillo tenso vale vale vamos bien bueno así se notan las mejoras de salud y este tipo de cosas se notan bastante tengo una sensación todo el tiempo de estar en un sitio en donde no debería estar uff no por dificultad sino por mal rollo vale por la base por no sé uff esto es seguro que por aquí no podemos ir además nos va a quitar vida así que cuidado de todas maneras este tío los tiene un poco cuadrados ¿no? es como jodis tío soy un padawan y me meto aquí en las bases del imperio porque me me da la gana a mí o sea no sé a esas plantas la próxima vez que veamos una vale es obvio por donde tenemos que ir ¿no? vale hay que ir por ahí ¿por qué? ah no tendríamos que tirar de ella ¿no? empujarla vale por ahí no se puede ir todavía enemigo localizado soy el último eras el último vale esto no se puede hacer nada con el ascensor todavía por aquí tampoco vamos a abrir el mapa un poquito a ver qué tenemos que hacer aquí vale este ascensor en principio se mueve por lo visto vale eso se piratea dale caña eso ayuda pero esto baja ¿verdad? bien bien ahora tenemos la posibilidad de descansar abajo y aprovechar el atajo lo vamos a hacer lo vamos a hacer pistachos lo vamos a hacer vamos a descansar ahora sí pillamos tres viales y como el grandullón ya nos da igual porque ya no vamos a pasar por ahí pues ya está vale el bicho ese que nos hemos cargado habrá alguien merodeando un impacto y los sentidos enemigo encontrado disparad voy a retroceder seguid moviéndoos voy a derrotar bien vale es fácil estos tíos son sencillos cuidado con esos escangas allí hay un intruso supongo que me voy a hacer de oro por esto no me voy a rendir me estás jodiendo venga muérete ya vale nosotros hemos venido por ¿dónde? vale ahí hay un chungo nosotros hemos venido por aquí ¿verdad? sí hemos desbloqueado el ascensor y hemos pirateado esto ese tío va a ser chungo ya os lo digo vamos a ver si le podrían si le pudiéramos tirar sería genial un desafío ni siquiera lo intentas wow más vale que seas rápido no sobrevivirás joder que hijoputa hostias es muy cabrón muere a ver a ver un momentito hay que aprender a pelear contra estos tíos contra estos sería muy buena idea o bien el tirón es decir acercarlos hacia ti o lanzar el sable pero claro no tenemos ninguna de las dos son peligrosos a distancia así que intenta acercarte rápido evita las granadas de choque y úsalas para atacar a los soldados de asalto que estén cerca evita las granadas de las granadas de las granadas de las granadas de la fuerza quizás con un empujón de la fuerza a la que vaya a tirar la granada pensarán que con los soldados de 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 la purga es suficiente o puede que te editen adrede mantén pues me pues me me ha dado me ha puesto hasta arriba el soldado de la purga macho cabrón también os digo que es que somos un padawan ¿vale? o sea no somos un caballero de Jedi uuuh ahí hay cositas no podemos si tuviera el tirón de la fuerza podría coger la liana y llegar hasta allí pero no lo tengo o sea que más adelante supongo vale ahí hay un punto de meditación guay me parece perfecto este punto de meditación vamos a descansar ¿tenemos un punto? sí vale pues vamos a meter otro punto en otro sitio árbol de habilidades ¿qué pillamos ahora? a ver esto requiere dos esto requiere uno impulso mejorado déjame verlo este está muy bien pero no sé si habrá algo mejor bueno luego se no me voy a acordar de ese combo este tampoco me parece la gran cosa la verdad ese no está mal vamos a tirar por fuerza yo creo hombre ralentizar a todos no está nada mal aumenta el máximo de medidor de fuerza pues mira esto es la hostia esto recupera más fuerza al derrotar a un enemigo y recupera un poco al alcanzar a un rival que esté bloqueando este está muy bien también ¿y este? vale y este es empujar a todos está mal yo creo que aumenta el máximo de medidor de fuerza sí me parece la clave me parece la clave y después vamos a poner este recuperar más fuerza es que los poderes de la fuerza van a ser la clave al final ya lo veréis vale vamos bien llevamos al personaje bastante bastante dopadete está bien lugar del siniestro ¿y por dónde cojones tiro? no puedo hacer nada no puedo volver tampoco por algún sitio tengo que ir hostia ¿por dónde voy? me tengo que tirar al agua sí me tenía que tirar al agua vale no tiene ni idea hostias pues vamos a empezar por aquí por el lado izquierdo por ejemplo ¿por qué no? ese bicho tron está por allí y no nos va a molestar de momento una pequeña cueva vamos a pillar esto los aldeanos construyeron este monumento por los clones del Venator si supieran los ves el imperio no es lo único de lo que preocuparnos sí pilla cositas esto nos da un montón de experiencia el túnel se inmundó de repente ¿qué pudo haber pasado? pues vamos a verlo ¿podemos bucear? no 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 podemos aquí huele a aceite viejo perdona colega no eres tú es esta agua punto de meditación es interesantísimo como el planeta este el juego entero es la hostia me parece increíble y los planetas son muy muy grandes todos por lo menos este otro eco gritos y derrumbe de muros derrumbamiento vale uff esto no son de cojones me llevará me da un poco de miedo tirarme por ahí ¿qué has visto? escanea ¿encontraste algo? escaneamiento vale por aquí nada no sé vamos a tirarnos suerte o muerte huele a un huevo eh la envía esa mapeado es increíble ¿qué es ese fuego que sale? vale un bicho menos molestando a muchísimo este tipo de excavaciones molan un montón esto es una bajada distinta a la a por la que he bajado yo de hecho eso parece que es otro punto de meditación allí muy seguidos ¿no? todos los puntos de meditación vamos a cargarnos a la cabra esta y luego siempre me molesta mucho ah casi vale no está mal vale vamos a tirar por aquí mismo no sé es que me da igual un sitio que otro quédate el hielo es increíble como se ve uno menos buenísima ha caído al vacío ¿no? sí perfecto ya veis lo útil que es el empujón de la fuerza es que es increíble ay dios mío que ha apurado uff vale no lo pararás todo no ya lo sé que no me duela acabad con él no puedo luchar más ayuda estimulante dadle de una vez oh me revientan estimulante aquí hay que matar a este coño déjalo otro adiós imbécil uff me estaba poniendo ya muy nervioso tío no el estimulante no lo he gastado ser el gilipollas le he dado mal a la tecla tío le he dado mal pues ahora que andarse con mucho ojo nuevo material para la espada láser acetrón o algo así vale que 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 se mueve no yo no me quería mover y todo lo que hemos dejado atrás por dios es que me está llevando a zonas esto uff me ha lío no esto es enorme es gigantesco hombre si desbloqueamos un atajo estaría muy bien la verdad madre mía ¿dónde me va a llevar esto? oh cojonudo el atajo jejeje vale genial vale pues nada venga descansamos vamos a explorar un poquito lo que era la otra zona y vamos viendo a ver lo que pasa es que vamos a bajar por el otro lado me parece más seguro que con los tíos estos de la metralleta y demás así que vamos a dar la vuelta creo es decir por aquí me parece mucho más seguro ahí explotan cosas ah tío que es uno de estos de los lanzamisiles vale pues esperamos no hay prisa ¿esta? eso parece dispara boom no le he dado ¿por qué no le he dado? ahora sí vale y el otro bichito supongo que se le ha cargado vale el bichito se ha cargado a este y el del lanzacohete se ha cargado al bichito vale bien me vale me vale perfectamente me vale vale se supone que esto va a ser otro atajo si lo pillo pero primero me gustaría llegar allí al punto de meditación antes de seguir desbloqueando ascensores y atajos y cosas raras aunque me parece a mí que me va a dar una vuelta primero antes de llevarme para allá venga ascensor que se lo que dios quiera vamos si no volvemos y ya está estamos subiendo como el jedi de braka están buscando la mantis mientras hablamos no podéis mover la mantis es demasiado arriesgado encender el motor la descarga de energía llamaría la atención en el acto volveré lo más rápido que pueda mola un montón el juego es una pasada es una pasada cada vez me sorprende más madre mía vaya viajecito ¿no? ¿esto? esto es otro punto por el que no hemos estado antes atajo desbloqueado ¡hostia! estamos al principio joder ¿qué te parece? menudo atajazo ¿no? estamos al principio del todo vale pues me parece un muy buen momento para dejarlo pistachos ¿qué os parece? yo creo que sí lo vamos a dejar por aquí me está pareciendo el juego increíble 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 buenísimo de hecho no hace falta ni descansar así el tío de lanzacohetes y el bichito de abajo no vuelven me parece impresionante me parece impresionante pero ya que estamos aquí dejarme que eche un vistazo a una cosa ¿vale? el punto guardado lo vamos a dejar ahí ¿vale? cuidado con estos dos bichitos que hay por aquí cuidado esto hay que hacerlo bien no ha salido como yo quería pero vale vale me vale aquí era el otro camino alternativo pendiente que yo tenía que yo os dije hay un camino que queda todavía que no hemos mirado que tal que no sé qué no sé cuántas vale pues precisamente hasta luego amigo ahí te quedas es que salían más por eso no me quería acercar más vale ya lo tenemos controlado esto el otro camino alternativo era este y nunca vinimos por aquí ¿vale? joder tío se cortan las compensaciones no las dejo lo suficiente y se cortan es que fijaos lo grande que es el puñetero planeta este es que es enorme o sea es que por todos sitios te puedes meter es increíble jefe es una locura una madre usó esta tela para aplicar a su bebé estaban huyendo de algo podríamos dar la luz por aquí estaría muy bien es el caminante ese se le escucha da la luz por aquí un poco qué bien con esto seremos imparables ahí ¿y esto? oh otro vial gracias perfecto tío perfecto 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 increíble tío increíble vale joder cuatro viales ahora me siento muchísimo más seguro de dónde va a parar vale pues vamos a ir donde el punto guardado anterior ¿vale? donde hemos dicho antes y lo vamos a dejar ya por ahí nos queda menos por explorar de lo que yo pensaba la verdad nos queda solamente la parte de la excavación y yo creo que está bastante bien yo creo que está bastante bastante bien me está encantando el planeta me parece brutal me parece brutal pienso fuera de cámara hacerlo todo es decir explorarlo todo al 100% vamos a meditar de nuevo para hacer el guardadito y ya está vamos dejando por aquí bueno pistachos pues espero que os estéis encantando el juego a mí me está pareciendo una pasada sin lugar a dudas el mejor juego de Star Wars hasta la fecha con permiso de 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 los antiguos ¿cómo se llamaban? el Jedi Outcast el Jedi Outcast y el Jedi Knight creo creo que se llamaban así y luego el Star Wars el poder de la fuerza que a mí me encanta por lo menos de Star Wars de lo que se refiere a Jedi o Sith me parece vamos me parece que entra dentro de los mejores dentro de los mejores ya os digo yo para mi gusto este es muy distinto al del poder de la fuerza en el poder de la fuerza tú eres un dios y lo puedes hacer todo y es increíble es para explayarte y para destrozar enemigos aquí no aquí tienes que ser un poquito más comedido y luego tienes el Jedi Knight y el Jedi Outcast que para mucha gente son los mejores juegos aunque sean los más antiguos son los mejores así que echarles un vistazo son súper interesantes por si alguno no los conoce pues que sepáis que son muy buenos así que nada más lo digo en todos los vídeos si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo no lo dudéis suscribiros dejarme un buen like seguirme por las redes sociales y todas estas cosas que decimos los youtubers siempre que somos muy pesados en cada vídeo nada más disfrutar muchísimo de la serie darle mucho cariño también a Pokémon que está increíble está genial también el juego y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego pistachos ¡Gracias!